Hola yo soy Joni Martínez y quiero invitarlos todos los martes a partir de las 7 de la tarde a que vean entrevistas a luchadores muy buenos y sobre todo mucho pero mucho cotorreo a todo dar chequen la página de Barra Libre y chequenlo todos los martes a partir de las 7, 7 de la tarde chequenlo va a estar muy muy chévere yo Joni Martínez los invito a que lo vean le den like a la página y sobre todo chequen la página de SELEC 11 den like y sobre todo síganos por favor vean las transmisiones en vivo y disfruten de lucha libre SELEC 11 y Barra Libre ánimo